No hay tiempo de bajar la velocidad Nos persigue el sol, ven, pero ya No le hagas caso a las voces Que nos quieren asustar Ya es tarde para que te sentes tan lejos Y mejor que tal si nos vamos de acá Si no hay peligro en un beso Es solo pa' pasar este momento Si ya la vengo trabajando Si ya gané desde hace rato Si ya marqué mi calendario Si los planetas se alinearon Si no hay adonde esconderse de este mundo raro Salgamos de esta fiesta que no se me paró Salgamos de la calle, entremos a mi cuarto Salgamos de este mundo, entremos a mi cuarto No hay tiempo de bajar la velocidad Nos persigue el sol, ven, pero ya No le hagas caso a las voces Que nos quieren asustar Oye mi amor, si ya estoy sin decir, sin hablar Esperando un eclipse lunar Por favor ya dejemos de dar una vuelta Oye mi amor, si no hay otra vuelta Oye mi amor, si no hay otra vuelta Que nos quieren asustar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video